El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Aprovechando la ausencia de Shakira y Piqué, varios asaltantes irrumpieron en su residencia y robaron relojes y joyas de gran valor por redacción. Miércoles 06 de junio de 2018 10 y 39 Miércoles 6 de junio de 2018 Viernes 4 de mayo de 2018 Viernes 29 de diciembre de 2017 Lunes 18 de septiembre de 2017 ¡Gracias!